Noticia. El concejal del Más, Tito Sanginés, ayer presentó una denuncia, según él, contra Carlos Valverde, el periodista que denunció presunto tráfico de influencias contra el presidente Evo Morales. Sin embargo, el memorial tiene el nombre de Carlos Valverde Barberí, el difunto padre del periodista aludido. Hemos sentado la denuncia contra el señor Carlos Valverde, bueno, ante la unidad de delitos contra la persona, por los delitos, el derecho a la intimidad y el derecho a la protección de imagen en el tema de los menores. Con la denuncia formal en mano, el concejal del Más, Tito Sanginés, espera que la justicia actúe contra el periodista Carlos Valverde. Y será el fiscal asignado que va a empezar con las investigaciones del caso para establecer si el tema del señor Carlos Valverde, por utilizar fuentes o documentos que violentan la intimidad, violentan la imagen de un menor, Esos delitos llevan una pena de cuatro años, ¿no? Es una acción pública. La autoridad municipal espera que de forma inmediata la fiscalía del distrito convoque a declarar al periodista Carlos Valverde. Por lo menos nosotros estamos solicitando de que se lo convoque en forma inmediata por la vía correspondiente. Le mostramos el documento que ha presentado el concejal del Más, Tito Sanginés. Este es el memorial de denuncia, pero está dirigido, de su parte, Tito Simón Sanginés Antezana, contra el ciudadano Carlos Valverde Barberí. Carlos Valverde Barberí es el padre del periodista Carlos Valverde Bravo, quien hizo la denuncia. Él ha fallecido el año 2011.